y ya está perfecto qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo directo de madridismo al día ahora mismo no sé si me veis si no me veis yo no puedo poner el chat de acuerdo no os voy a poder leer entonces voy a intentar de alguna manera a ver si mirándolo en el móvil puedo veros el chat voy a poner el chat en el móvil vamos a hacer un apaño vale ya estoy viendo ha sido creo que lo estáis viendo bien en pantalla forma de lo tenéis ahí vale entonces creo que va a ir en orden de esta manera si no cambio la pantalla confirmar menos que entréis que lo veis bien vale chicos porfa es importante se ve gracias autón muchísimas gracias bueno tío pues ya está arreglado ahí lo tenéis yo blanco juanma bienvenido tío a madridismo al día un placer tenerte por por aquí de nuevo y nada que hay muchas cosas de las que tenemos que hablar porque hoy ha sido un día intenso con josé lo oficial y vamos a ver qué más cositas no pues para mí es un placer tío ya ya lo habíamos hablado de hace tiempo no de hacer algo algo juntos y la verdad que bueno expectante a ver qué temas quieres tocar y y nada para mí eso es un verdadero placer pues mira en primera en primera instancia quería bueno lo hemos hablado previamente si querías de alguna manera desahogarte después de todo lo que pasó en las últimas horas con con esta individua con esta periodista si quieres comentar algo al respecto creo que la gente más o menos ya sabe de lo que estamos hablando esta persona pues bueno se dedicó básicamente a acusar a youtube real madrid de pues tener algún tipo de actuación racista con respecto a no denunciar o no estar al tanto según ella sobre lo que pasó con vinicius en cornellal prath no a partir de ahí tú saliste en defensa de youtube real madrid y manifestaste tu opinión al respeto en la cual hasta donde me consta a mí por lo que yo pude ver por lo que reflejaste etcétera yo no noté una falta de respeto como tal hacia ella sino simplemente poner los puntos sobre las y es con respecto a la situación y dar tu opinión al respecto a partir de ahí esta persona se sintió ofendidísima vamos con muy erizada no con todo lo que había pasado en fin dame tu opinión y cuéntanos un poquito cómo te sientes tío yo aún aún no sé cómo se ha llegado a esto yo te tengo que ser sincero yo todavía intento intento dar con la respuesta de por qué ha pasado luego lo que ha pasado simplemente yo respondí a un tuit de esta de esta persona de la manera más educadamente posible de hecho ella ya se ha encargado de divulgar ciertos mensajes privados sin mi consentimiento cosa que no sé hasta qué punto es es legal en los que se puede ver que yo en ningún momento le faltó al respeto nada nada de hecho yo pensaba que había quedado ahí la cosa y se acabó el detonante de todo esto es un vídeo que hace en su canal donde insinúa claramente y es más no es por darle spam ni publicidad ni nada pero quien no me crea pues ahí tiene ahí tiene ahí tiene el clip no ahí tiene el vídeo donde se dedica a decir que quizás los que nos sentimos ofendidos por ese comentario por ese tweet que puso es porque a lo mejor somos racistas también no perdón si invento esta palabra no sé si el tweet no está permitido pero bueno digamos que insinúa de alguna manera eso yo me molesto obviamente y yo lo único que me dedico es a responder a una serie de cosas que dice en su vídeo ya está en ningún momento la insultó en ningún momento le digo absolutamente nada fuera de tono lo máximo que digo es quién te crees tú para para tildarme a mí de nada no a raíz de ese vídeo pues viene un reguero de insultos un reguero de calificativos que no hace falta ni que mencione aparte me bloquea me muestra los mensajes privados me dice absolutamente de todo además pues me amenaza con denunciarme que ya os digo si no te mole si si te molesta un vídeo tú lo mínimos lo mínimo que tienes que hacer es ponerte en contacto con esta persona decir que le molesta tu vídeo que por favor que lo quite yo ya veo si lo quito o no exactamente llegamos a un punto de encuentro y yo puedo decir mira a mí no me importa quitar el vídeo y se acabó y borraría y ya está porque a lo mejor no le gusta que se muestre en imágenes suyas o un clip de un vídeo suyo mira yo lo puedo hasta llegar a entender pero que pidas que borre un vídeo cuando me tienes bloqueado y no tengo manera de ver cómo lo dice si no es porque me viene algún seguidor algún suscriptor algún amigo y me dice mira lo que está pasando no me enteró de nada por lo cual no soy evidente no leo el futuro como lo hago no el caso es que esto pasó después de mi respuesta en vídeo donde le vi muy herida no porque le respondí ya te digo sin ningún tipo de insulto de difamación ni absolutamente nada ella ha seguido en redes sociales rkr y ha llegado a afirmar que me ha denunciado claro es tan ambigua que no sé si ha denunciado en el vídeo se ha denunciado el canal no tengo ni idea porque yo he ocultado el vídeo de ayer y se piensa que me lo ha tumbado esto es algo esto es algo que a mí me genera bastante risa y como hace referencia a ello pues ya yo ya no sé qué pensar lo que sí que sé es que esta va a ser la última vez que me voy a pronunciar con respecto a ella ella sabrá lo que hace ella sabrá dónde se mete y ya está yo lo que quiero es seguir con mi vida seguir haciendo lo mío y que ella haga lo que le dé la gana yo simplemente como habíamos hablado antes simplemente quería dejarte esta esta alta voz por si querías comentar algo respecto vía pública y bueno yo creo que ha sido bastante claro a partir de ahí lo que hacemos es marcar un nuevo telón y una nueva apertura para seguir con pues la actualidad de nuestro querido real madrid que desde luego pues tiene muchos elementos chicos ya os veo en el chat en buenas tardes miguel in dark soul sandra desde uruguay papapapapa rafael garcía buenas tardes vaya par de cracks tú sí que eres un crack rafael y miguel garcía buenas tardes al final fichamos a otro benzema o no lo he podido ver bien bueno joselú que piensas de José Lu y luego esto te lo voy a tirar por la línea un poquito ya más general con respecto a la política de fichajes del Real Madrid y con lo que puede pasar en primer lugar, José Lu, ¿cómo lo ves? Mira, yo esto es algo que he hablado mucho con mi hermano, que también es muy futbolero y yo lo primero que quiero decir es que creo que hay gente que ha sido cuanto menos injusta con él, ¿no? Porque no tiene un nombre muy mediático viene del español es un fichaje que no se esperaba a priori para suplir a Benzema que eso está por ver, ¿no? Y yo creo que es un futbolista muy válido que nos va a garantizar goles no estoy diciendo que vaya a marcar ni 30 ni 40, pero yo sí auguro un registro goleador la temporada que viene entre los 10 y 15 goles, eso sí que te lo puedo eso sí que te lo puedo asegurar o al menos es lo que yo pienso y además también creo que no va a ser el único fichaje para la delantera porque inclusive trayendo a José Lu ¿qué pasa si se lesiona a uno de los tres de arriba? Ya tendrías que experimentar un fondo de armario muy, muy pobre y... pero a mí me parece un crack además es madridista creo que llegó creo que llegó a jugar en la cantera si no recuerdo mal sí, claro, pasa por la cantera sí, sí, por la fábrica es un tipo que supongo que vendrá con una ilusión tremenda con ganas de hacerlo bien también he leído y corrígeme si me equivoco que viene incluso rebajándose el sueldo sí y... es una operación curiosa porque bueno primero el Madrid no es un equipo que suele trabajar mucho el método de la cesión viene cedido no en propiedad con una cláusula en este caso optativa en forma de fichaje es decir a nivel de penalizarte o hipotecarte es un jugador que no te hipoteca y por otro lado es un perfil de jugador que últimamente no no trabajaba en demasía a Liga Española Real Madrid no era lo que más estaba trabajando el Real Madrid a nivel de fichajes yo creo que la clave aquí Juanma tiene que ver con el tema del perfil y el rol es decir la clave de José Lu y hoy he hecho un vídeo en ese sentido tiene que ver hasta qué punto cuál es el rol de José Lu en el Real Madrid porque es que José Lu al final tú lo has dicho de alguna manera no tiene que adquirir el rol de Benzema ni le toca a él le tocaría muy probablemente el rol de nuevo alternativo dentro de la plantilla es decir un sujeto que te facture distintas situaciones a la hora de área porque es un tipo que anticipa mucho que remata bien de cabeza que tiene olfato pero que en un Real Madrid que aspire a máximos garantistas de élite a mí la opción José Lu no me entra y yo tengo que ser mentero o sea yo no puedo joder no me puedo avinagrar pero tampoco yo me voy a meter en el este que también está circulando mucho en Twitter tío de José Lu y Brian Rodrigo Benicius y vamos completísimos joder a ver me lo pones así en una temporada del Real Madrid promedio 70 partidos tío y no lo veo yo no veo que la delantera del Real Madrid esté bien pertrechada cuando joder además hemos llegado en una temporada que precisamente hemos jugado con cuatro tíos porque ni Azar ni Mariano contaban y encima uno de ellos era Benzema totalmente totalmente no y además ya que hablas del perfil y tal o sea José Lu no puede sustituir a Benzema sin cambiar el concepto del juego porque son como el día y la noche José Lu representa el delantero típico tanque que te la baja de espaldas que te la devuelve y que tiene olfato de gol Benzema era más un delantero total más asociativo bajaba muchas veces a medio campo o se tiraba banda José Lu no es ese tipo de jugador o bien si Ancelotti confía mucho en él tiene que cambiar la manera de jugar ¿no? algún algún concepto o es totalmente imposible de que José Lu sustituya a Karim Benzema ya si hablamos de un Kane si hablamos de otro futbolista de ese perfil estaríamos hablando de cosas diferentes incluso un Firmino o que que son jugadores mucho más asociativos con más visión de juego con más con más calidad ¿no? pero sí que es cierto que yo estaría y estoy encantado con el fichaje de José Lu porque al final es una alternativa que hacía mucho tiempo que no teníamos es el típico delantero que cuando te hace falta rasgar un gol y estás en los últimos minutos él te garantiza pues un buen juego aéreo un buen con España te está joder en lo que va participando el tío te cobra te cobra unos goles pero totalmente ahora mismo estamos en esa tesitura donde claro lo que te dice Anabel Calderón en el chat es que entre Benzema y Asensio han ido a más de 40 goles fíjate esto lo ha hablado mira lo quiero compartir contigo lo ha hablado en Twitch esta mañana en el directo que ya no es una cuestión de lo que genere Benzema Asensio a nivel stats estadísticas goles totales es un tema también de lo que te garantizan de juego porque quieras o no es que Benzema por ejemplo era el Jim y el Jan en el juego del equipo ofensivamente porque no es solo los goles que marcaba sino lo que generaba con Vinicius con Rodrigo como hacía crecer la fauna ofensiva del Real Madrid tú ahora mismo miras el equipo y no porque Rodrigo lo transformas de 9 porque claro Brian joder ha llegado una temporada de crecimiento y José Lu cuidado que nos va a sorprender este discurso a mi por desgracia me recuerda un poco al discurso 18-19 cuando se fue Cristiano y con muchos matices cuando se fue Cristiano llegó Mariano cuando se fue Cristiano llegó Mariano con el 7 no vaya a ser que yo me encuentre y tú y todos los madridistas mañana José Lu con el 9 y hagamos como confeti y fuegos artificiales porque luego el fútbol es muy caprichoso y pueden pasar por ron de cosas pero hombre como expectativa de inicio no es la más alentadora y lo peor insisto también en esto es darle unas unas achuras un una serie de responsabilidades a José Lu que no le corresponde y me da pena por él porque es un buen jugador realmente si es que si es que es lo que venía hablando yo un poco o sea José Lu no puede venir aquí al Real Madrid y darle la responsabilidad de suplir a Benzema ni en cuanto a goles ni en cuanto a elaboración de juego ni porque no sé si ni siquiera está preparado mentalmente viene del español de hacer muy buenos goles viene de un Alavés viene de equipos más pequeños en ese sí sí esa es la palabra y llegar y decir ahora te vas a poner aquí de primera espada y y a campeonar pues yo lo veo un poco y aparte que se necesita inclusive imagínate que Ancelotti por lo que sea quiere confiar en él y lo quiere poner de titular si se lesiona a José Lu ¿a quién pones? Rodrigo sí bueno pero Rodrigo es un parche y si lo pones de delantero centro le está escapando ya le está escapando ya le ya le están capando de extremo derecho Rodrigo no es extremo derecho Rodrigo es un 10 y si lo tienes que poner en banda su banda es la izquierda que es donde más ha brillado obviamente ahí está Vinicius que va que que está a nivel balón de oro ¿no? claro esto a mí me hace pensar que realmente haya algo que hay un plan hay un plan exactamente porque yo te necesito y aquí te necesito a ver yo quiero decir yo ya sabéis chavales que tengo a mi amigo mi amigo Miguel Ángel y otros que me dicen cosas en los directos tal estaré tranquilo tal no sé qué pues oye a lo mejor me viene bien otro mensaje optimista de tío Quique vamos a ver tú piensas que Florentino de verdad va a tirar con esto ¿en serio te lo crees? pues tío dímelo no va a ser así dímelo te lo puedo pasar ¿no? es como el sustituto de Asensio ¿no? es como bueno venga va no te va a aportar los goles que te da Asensio a no ser que me calle la boca ojalá ojalá porque sería un buen síntoma porque sería un buen síntoma y sería también bueno bueno para el club ¿no? pero bueno si lo queréis meter ahí vale ¿no? si se te lesiona a Rodrigo metes a Braín creo que es muy buen futbolista pero que está bueno dos escalones o un escalón por debajo de Rodrigo y de Vinicius aunque para mí es muy aprovechable tiene mucha calidad Braín y además es paisano mío pero pero no puedes ir solamente con tres arriba de verdad de verdad no puedes en el momento que se te lesione o que te sancionen a un jugador que vas a jugar con Rodrigo y José Lu se te revienta la temporada e imagínate que puede pasar porque esto es fútbol y ha pasado en otras temporadas imagínate que se te lesiona para un mes que Dios no quiera pero se te lesiona a Rodrigo y se te lesiona a José Lu y te quedas solamente con Vinicius que tiene gol ¿no? ha mejorado muchísimo en esa faceta pero que no es especialmente goleador si te registra alrededor de 20-25 goles pero no es ese filón en ataque como lo ha sido Benzema últimamente que en su peor temporada de las últimas 3 o 4 te ha marcado 30 quiero decir que vamos escasos ahí por lo cual yo pienso yo estoy casi al 100% a no ser que Florentino me sorprenda ¿no? y decida esperar a no sé quién para el año que viene creo yo creo pienso y además es de lógica que venga alguien más no sé quién pero que venga alguien más hoy por ejemplo he escuchado a porque he intentado agarrarme a un clavo ardiendo también ¿no? aparte de lo que me puedan decir amigos míos tal no sé qué periodistas mediáticamente muy conocidos como José Feliz Díaz por ejemplo hoy ha dejado entrever que a él no le encaja esto por mucho que Florentino tal a él no le encaja que nos vayamos a ir a jugarnos a cara de perro las habichuelas con José Lu Rodrigo Vinicius y 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 entonces la clave en esto pues como estamos haciendo es interpretar cosas ahora estamos en esto de interpretar por una parte se interpreta todo lo que dice Mbappé que si es que lo que está diciendo en realidad es porque tiene que decirlo yo lo llamo eh Juanma el tema del teatrillo 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 del malo como diría Mourinho por al revés esto es un teatrillo donde Mbappé hace su juego Florentino hace su juego PSG envía sus mensajes y donde aquí se están cociendo cosas o por otra parte la parte en la cual no se interpreta nada Florentino dice la verdad Mbappé dice la verdad y aquí hasta 2024 no van a pasar cosas tú entonces por dónde te mueves con esto a ver yo hasta hace muy poquito yo tenía una una teoría que para mí era inamovible ¿no? o sea yo creo que para mí hay una cosa clara solamente hay dos opciones o Kylian Mbappé se quiere ir 100% del PSG a más tardar la temporada que viene supongo para no perder dinero o vete tú a saber aunque ya te digo que esto todo son hipótesis perdonaría mucho dinero si viene esta temporada muchísimo mucho y cuando digo mucho es muchísimo tú lo sabrás también y un tipo que se ha movido perdona que te interrumpa tío siempre por la realidad se ha movido por el dinero que es lícito pero se ha movido por el dinero totalmente oye él mira por él y ya está ¿no? o es que está buscando una mejora que ya sería el colmo ¿no? con todo lo que cobra y lo que ganaría de primas ¿no? por quedarse en el PSG yo creo que sería el colmo que estuviera buscando una renovación al alza o vete tú a saber ¿no? el caso es que si yo me ciño a lo que yo pensaba hasta hace dos días Mbappé siempre ha dicho siempre que no se iría gratis del club del PSG y además al que el Aifi también ha llegado a decir que Mbappé jamás se iría gratis por lo cual si tú te quedas una temporada más y es cierto que la intención de esa carta de no renovar hasta 2025 con ese año disponible que tenía ¿no? y que realmente te quieres ir en 2024 choca directamente con el primer punto ¿no? que es el el decir que jamás te vas a ir gratis por lo cual la única oportunidad que tiene de dejar dinero en las arcas del PSG es venirse este verano porque no creo no creo de verdad que no creo que si renueva ya con el PSG o lo que sea al alza o al final se acoge a ese año que le queda por delante opcional el Real Madrid dentro de 3 años o 2 años vuelva a ir a por Kylian Mbappé porque mucha gente se piensa que los años no pasan ¿vale? o sea mucha gente piensa que Mbappé todavía tiene 20 21 22 añitos tiene ya 25 años o lo va a hacer dentro de muy poquito y que dentro de 2 o 3 años al Real Madrid vendría con 27 28 años que sería muy y la amortización ya se complica sería muy aprovechable si te quedaría por delante 4 o 5 años a máximo nivel posiblemente pero no sería igual no sería eso que vendíamos hace un par de años el mejor jugador para la próxima década no sería igual y yo pienso que ya está por amor propio el Real Madrid diría has renovado ya por ti no voy sabes y además viene Hendrick también está por ahí la cláusula esa famosa que no se sabe si o si no de Haaland así que ya veremos yo pienso de verdad que si no viene este verano no va a venir jamás es que en esa en esa tesitura es que tú analizas los números fríos los números fríos tú lo has dicho no tal porque tendría que perdonar mucho dinero demasiado un tipo que al final en sus decisiones cuando ha sido agente libre verano pasado presiones etcétera lo que queráis pero se movió por dinero prima de fichaje salario megalómano y esa fue la realidad luego aquí podemos interpretar absolutamente todo lo que nos dé la gana para eso somos libres pero desde luego yo soy de los que piensa que perfecto incluso te puedo comprar siendo muy optimista que hay algo ahí entre Real Madrid PSG y Mbappé bueno PSG más bien el Emir y donde esto ya se haya cerrado tal no sé qué y aún en esas yo me veo capaz a Mbappé de en un momento determinado echarse atrás si es lo que hizo el último verano se echó atrás como agente libre se echó atrás cuando lo tenía en su mano es que hay que entender también al madridista que no lo quiere la gente está muy hastiada y lo estoy viendo en el chat estoy aquí leyendo y la gente está muy cabreada totalmente y yo y yo los comprendo yo los comprendo yo por ejemplo cuando he tocado el tema de Mbappé en los vídeos y tal noto una crispación muy muy alta mucha división de opiniones y no es para menos porque hay dos vertientes la que tiene un orgullo y dice después de todo lo que ha hecho no lo quiero aquí independientemente de que sea mejor o peor futbolista y no me extraña ya os digo se rió de todo el madridismo el año pasado yo lo yo lo pienso así y después está la gente que le ha perdonado de alguna manera y que lo quiere en el madrid como de lugar porque es un pedazo de futbolista que una cosa no quita la otra es un pedazo de futbolista y nos vendría y nos vendría de escándalo eso es así ¿no? porque yo también soy de los que piensan que si llegara al real madrid y nada más pisar el nuevo bernabéu se enfrente contra quien se enfrente y te marca dos goles o tres y la gente le aplaude todos incluso retractores no todos a lo mejor habría gente que necesitaría un poco más de tiempo pero que se ganaría ¿no? de alguna manera a los aficionados entonces yo me encuentro ahí entre las dos aguas ¿no? porque no quiero que el Real Madrid pierda la oportunidad de tener a un jugador así pero por otro lado digo es que ¿quién me garantiza a mí que incluso viniendo en marzo se mosquee porque está jugando de delantero centro y monte un pitote en el vestuario se subleve y diga que no que quiere jugar por la izquierda y monte ahí algo que lleva mucho tiempo sin montarse ¿sabes? o sea que tú te mueves también ya un poco en ver ya si realmente a lo mejor es hasta contraproducente a nivel de química de vestuario meter a que a lo mejor estoy equivocado y después llega y es un fenómeno y se lleva bien con todo el mundo y además creo que nos consta que se lleva muy bien con Vinicius se lleva muy bien con según que jugadores con Camavinga con Suameni por supuesto pero no sé es que como es tan volátil es tan impredecible que no sabes lo que te vas a encontrar por supuesto si llega si termina llegando al Real Madrid pues tocará desearle lo mejor porque si le ocurre lo mejor es que al Real Madrid le ha ido bien esto es un poco igual a lo que decíamos de Brahim y chico espero que no que no monte nada que todo vaya perfecto que haya una conexión estupenda y que disfrutemos todos pero ¿quién te garantiza eso? pues sí y desde luego no me quiero ni imaginar una teoría que se demarcó hace tiempo esto de Mbappé venía porque Vinicius tal tal o sea esto ni por asomo pero ya además por una cuestión de casi de de honor deportivamente hablando ¿no? por lo que ha sido Vinicius por lo que ha representado más allá incluso de cuestiones deportivas que es evidente porque para mí Vinicius ahora mismo top 3 top 4 mundial o sea para mí no hay duda en ese sentido pero aparte sería como no sé si lo ves el de alguna manera pensar que han ganado todos aquellos que han estado atacándole de manera sistemática no solo lo del chiringuito y tal sino a nivel mediático que se saldrían con la suya que habrían conseguido que Vinicius se saliera y se fuera del país y se fuera del Real Madrid así que yo espero que eso no ocurra por Dios yo quiero a Vinicius y Mbappé juntos yo no lo había visto desde esa perspectiva desde luego no sé si se haría con esa intención supongo que no pero estoy estoy seguro de que mucha gente se acogería a esa a esa excusa lo que sí que me parecería sería una falta de respeto al jugador porque alguien que se ha partido la cara por el Real Madrid estos últimos años que incluso este mismo año se ha echado el equipo a las espaldas porque Benzema no ha estado a su nivel por lo que fuera por la edad porque ha estado mermado con las lesiones sobre todo desde el Mundial bueno ya inclusive al inicio de temporada se veía que no era no era el mismo Benzema aún así ha tenido buenos partidos Benzema cuando ha estado bien ha sido Karim en el 0-4 en el Camp Nou marca tres goles y se le vio bien contra el Liverpool exactamente pero se ha visto que no y yo he visto a un chaval que se ha echado el equipo a la espalda que se ha unificado con el madridismo que el madridismo si ya lo quería aún se ha volcado más con él y es como relevar a un tío que ahora mismo es un icono del Real Madrid que se besa el escudo cada vez que puede que lo siente y además que le ha costado sudor y lágrimas llegar hasta donde está ahora y cambiarlo por alguien que será muy bueno todo lo que queramos cambiarlo por alguien que como como mucho te va a mejorar algo de lo que te da él o sea la diferencia no es abismal ni muchísimo menos yo pienso que para según qué partidos y qué contextos Vinicius te viene mejor que Mbappé y para otros te viene mejor Mbappé creo que son como tú bien dices dos jugadores totalmente compatibles totalmente y sería un bombazo para el Real Madrid pero sería como cambiar al héroe por el villano el que se ha reído de ti todo este tiempo por el que se ha partido la cara por el equipo y además no solamente él pero nos dio la última Champions con un gol suyo así que sería injusto y no creo que pase y espero que no pase porque sería vamos yo me indignaría bastante no yo lo pongo encima de la mesa porque hombre yo en alguna ocasión hablando con gente de fútbol tanto madridistas como no pues al final me han sujetado esta teoría encima de mi cara ¿no? o sea que yo se lo he escuchado a François Gallardo y algún que otro ¿no? ahí por Twitter pero nunca se lo he o sea nunca no le sigo a François no lo sigo no ni yo pero tú sabes que Twitter al final tú te enteras de todo y a lo mejor y a lo mejor pues ves algún tuit o lo que sea dices lo que está diciendo este hombre ¿no? entonces siempre te queda la mosca detrás de la oreja será verdad será verdad pero yo quitando algún que otro comentario así o chascarrillo jamás me ha llegado eso ahora tú me estás diciendo esto y a mí me está entrando el pánico ¿sabes? yo quiero pensar que eso no va simplemente te lo quería comentar en modo opinión sin más porque es algo que se ha comentado en alguna ocasión así a título Twitter y tal y simplemente por saber tu opinión yo pienso que Mbappé es el mejor futbolísticamente hablando pero creo que Vinicius tiene una un aura ya con el madridismo una especie de mimetización con el estadio con todo lo que es la atmósfera Real Madrid que es que es injustificable en ningún aspecto que se pudiera hacer ese chance ese cambio ese relevo no tendría ninguna justificación en ningún en ningún aspecto a lo mejor esto si me lo dices hace dos años y medio no que te ofrecen un trueque más dinero porque Vinicius no había explotado aún y tal que ya se hablaba de que el Paris Saint Germain a Leonardo le gustaba totalmente entonces claro te molesta que una joven estrella que puede explotar se vaya de tu equipo pero entiendo que haya madridistas o que hubiera madridistas en ese momento que dijera oye viene Mbappé lo cambiamos por una promesa que ya veremos si sí o si no entonces pues tráetelo pero ahora para mí sería totalmente injustificable impensable y para mí sería un ultraje para mí de cosas de cosas de Mbappé va a dar para muchísimo este verano muchísimo seguramente nos vamos a hartar de news noticias rumores aquí de todo tipo informaciones que algunas a lo mejor pues incluso son hasta verdad ¿por qué no? pero también vamos a hablar de las realidades del Real Madrid ¿no? porque evidentemente al margen de Mbappé que en el chat os veo potentes hablando también de Hendrik por ejemplo dice N tengan fe con Hendrik bueno el asunto de Hendrik de cara a 2024 seguro que lo tocaremos Chío seguro que hará también vídeos de Hendrik a Tutiplen pero bueno eso ya es un tema que habrá que demarcarlo en su debido momento mira Bellingham que ya le tenemos aquí ese chico sí que genera un montón de ilusión en la gente creo que además ha caído de pie y es un futbolista que con todo el respeto yo escucho hablar a Fran a Fran García que me cae fenomenal me parece un tío sensacional muy buen chaval Brahim que además es de tu es de Málaga Brahim ¿no? eso es de Málaga de Málaga tal o sea le ves es muy introvertido tal no sé qué y escuchas a Bellingham tío parece un hombre y es el más joven con 19 años no sé yo tenía una sensación realmente muy positiva con este chico ¿qué te ha transmitido a ti Juz Bellingham? a ver yo a Bellingham ya lo seguía desde hace tiempo o sea desde antes de que se le relacionara con el Real Madrid ¿no? y siempre a ver no he sido no lo he visto todos los partidos pero siempre me llamó la atención ese jugador ¿no? y cada vez que lo he podido ver en Champions o ver alguna alguna recopilación suya y tal sí que lo sí que lo he visto ¿no? a mí me parece que va a ser un jugador totalmente generacional o sea me da pena porque con todo esto de Mbappé y tal macho como que se ha quedado apartado opacado de alguna manera y es injusto y es totalmente injusto porque es un pedazo de jugador como la copa de un pino y se va a ver pronto o sea va a echar la pelota a rodar y con tres toques que dé ya se ve hay jugadores que tienen algo especial por cómo conduce la pelota por el dribbling que tiene por cómo se asocia por el regate la potencia la velocidad su llegada lo fuerte que es la rapidez que tiene es un todocampista sensacional que puede abarcar se podría decir muchas posiciones del campo y lo mismo lo ves defendiendo como el mejor pivote que te lo encuentras en la banda izquierda descordando y marcando gol con un punto que para mí no está valorado de Bellingham todo el mundo de Bellingham habla de sus detalles ciudadanescos de su capacidad para últimos pases llegada a goles las estadísticas están ahí su disparo golpeo Bellingham en la Bundesliga es un jugador tremendamente válido para el presalto es un jugador que roba muy bien es a ver se me entienda bien un jugador tipo Schwameni a la hora de ser pulpo pero con una percepción mucho más ofensiva del juego y los números de recuperación no me acuerdo exactamente tío pero eran muy interesantes están unos promedios muy 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 interesantes a nivel positivo de robo balón por partido o sea que este chico para todos aquellos que soñamos con un Real Madrid que vaya presionando un poquito mejor y más arriba puede ayudar también hasta en eso es que tú fíjate si no hacemos presalto con Camavinga con Valverde con Bellingham con Vinicius con Rodrigo y si llega Mbappé también o sea tú fíjate oye José Lu presiona por cierto sí pero yo me refería a bueno que también lo puede hacer pero la velocidad que le imprimes a todo ello es algo totalmente loco ¿no? es que no hay ninguno lento ¿no? y además con con Fran García que yo le tengo muchas esperanzas a ese lateral ya veremos espero que se acople bien y que tenga una evolución positiva tiene algo pero me parece un yo creo que va a dar que hablar y me parece un fichajazo yo le tengo bastante bastante fe ¿no? y sí macho a lo mejor estás jugando de interior y te lo encuentras de pivote que te lo encuentras de segundo delantero que te lo encuentras en las bandas tiene un regate sensacional tiene gol bueno tiene creo que esta temporada ha terminado con 14 goles y 7 asistencias una bonita barbaridad y chicos muy contento por este fichaje y lo vamos lo vamos a disfrutar muchísimo si no al tiempo si no al tiempo te voy a decir algo la gente se va a despollar pero ya lo he estado viendo si yo voy avisando me encanta avisar de estas cosas porque voy con un comentario un poquito me vengo arriba no estoy tengo que decir que por desgracia sin un 9 valor top no estoy super metido la dinámica de ilusionado tal no sé qué pero creo que Bellingham si no viene un 9 acordaos de esto creo que a Bellingham van a usarlo una especie de 10 falso 9 con mucha mucha rotación en 3 cuartos yo no lo veo pero yo no lo veo en el sentido que no lo que me jode porque es que Jude Bellingham es box to box es llegador es un interior que puede jugar en perfil derecho izquierdo como ha hecho con Inglaterra o medio jugando con un doble pivote con The Clan Rice también allí con Mason Mount más suelto pero él es un interior si esto es como lo de Rodrigo si tú le 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 digamos le desvirtúas posicionalmente a nivel táctico te estás perdiendo lo mejor del jugador pero como son tan buenos gente como Rodrigo como Bellingham se adaptan a tantas cosas yo te digo que en un momento dado insisto si no da la opción de que venga un 9 el Real Madrid a este nos lo van a usar en un momento determinado como un falseo ahí y es una lástima porque insisto Bellingham está para otras cosas para jugar en su posición yo espero que eso no no ocurra porque lo que dejaría lo que dejaría entrever es que hay una planificación bastante pobre ¿no? ya estás capando a uno de tus mejores hombres como es Rodrigo Goez si capas también a Bellingham pues ya me parece bueno y a Camavinga de lateral izquierdo bueno es que es lo que tú dices son tan buenos que pueden ocupar o pueden adoptar ¿no? diferentes roles pero utilizar a Bellingham de delantero o de falso 9 o sea me parece para mí un sacrilegio por favor por favor prefiero que juegue José Lu claro y dejar a Bellingham de interior cada uno con sus zapatos y con su chaqueta con su propia corbata de su talla por mucho que tenga buena percha y le quede muy bien pues no tiene sentido bueno chicos exceptuando a José Luis Díaz Guerra que oye si dice que no tengo ni idea no sé qué haces aquí amigo a los demás os mando un abrazo porque somos casi 200 personas en directo seguramente también tenga que ver con que esté con nosotros Xio Blanc que obviamente pues es un auténtico gustazo tenerte tenerte aquí tío en directo 182 estoy viendo ahora cosas a ver dice JDM Ortega ¿qué más da? se puede fichar un lateral derecho bueno y esto es al banquillo bueno veo que estáis comentando bastante temas laterales es un tema que no está saliendo mucho a título mediático análisis porque lógicamente la gente habla de Mbappé de José Lu de Bellingham pero es verdad que en el tema del lateral hay hay cosas hay dudas en el perfil izquierdo vamos a ver cómo está Mendy Fran García estoy muy contigo creo que es un jugador que nos va a sorprender para bien creo que es un jugador que ha hecho una temporada muy madura es el jugador con más minutos de la liga no se lesiona Ferland por favor no se lesiona todo lo contrario que Mendy a día de hoy eh es son jugadores completamente diferentes eh ya solo por el hecho no solo que sea uno defensivo otro ofensivo sino que uno no se lesiona y el otro no para de lesionarse pero luego el lateral derecho tío es verdad el de Carvajal y Lucas macho yo esto lo estaba hablando con no me acuerdo con quién fue no sé si fue en Twitter o fue bueno en una conversación yo iría por Cancelo tío lo de yo Cancelo pero yo me lo traería un par de temporadas o tres de lateral derecho sé que juega muchas veces por la izquierda y que juega alguna que otra vez a pierna cambiada sino un Cancelo alguien de ese estilo ¿no? yo recuerdo por ejemplo en el Real Madrid de las tres Champions seguidas la importancia que tenía Marcelo y la y la y la importancia que tenía el el Carvajal Prime ¿no? el Carvajal de sus buenos momentos que después tengo que decir que lo de Carvajal es un caso muy curioso ¿no? porque en Liga lo ves que eh Panencaz aparte si es un jugador que de repente tiene un mes ahí pero yo lo veo en Champions y veo que sigue luchando veo que tiene casta que 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 se parte la cara por el por el escudo tal me encantó como lo hizo contra el París eh el City eh perdón es memoria selectiva entonces eh no recuerdo bien ¿no? y y joder me representó ¿no? porque sin hacer un un partido exuberante lo vi que luchaba iba por todas pero me hace falta eh otra cosa la figura de laterales que teníamos por aquel entonces con los Marcelos que era un extremo más lo mismo se puede decir de Carvajal que sin llegar a ser Marcelo obviamente Marcelo que Marcelo solamente hay uno pero tenía mucha más proyección ofensiva incluso tenía hasta más clarividencia ¿no? en en el en el pase la asociación llegaba a línea de fondo cosa que ahora para él es imposible totalmente era más rápido también al final la edad nos llega a todos ¿no? y Carvajal no sé si tiene 32 o 33 años ya también y lleva toda la vida subiendo y bajando la banda Dani es generación Lucas ¿no? está por los 33 creo sí por ahí por ahí tiene que estar ¿no? si no 33 32 o sí por ahí tiene que andar ¿no? entonces es es normal y yo creo que en el lateral sí que hace falta una figura como las que teníamos antes ¿no? que se sepa asociar bien con los extremos que no torpedee porque eso es una cosa que yo le achaco muchísimo a a Mendy que es un crack una roca eh en labores defensivas después en ataque chico eh arrastra al jugador hasta donde está Vinicius no sé qué cuando a lo mejor debería de hacer otro tipo bueno eh ya meterse aquí en tecnicismos y tal pero a mí me parece Mendy un jugador hiperválido me parece un pedazo de defensor como la copa de un pino pero creo que hace falta también otra figura y el ejemplo es Marcelo ¿no? mira en el chat bueno a ver en el chat estáis diciendo una cosa a ver varias cosas Ana Paula mi chica Ana Paula de Melo pone que tiene 31 Dani pero bueno oye ya está en más 30 cuando llegue a más 30 yo lo noté en la vida en el fútbol también se nota chavales y a ver me decís ahí Tobías Tobías no va a seguir en el Real Madrid Vinicius Tobías hasta donde me consta el Madrid no va a ejercer la opción de compra porque ya sabéis que pertenece al Shakar Donets y no va a hacer la ejerción no va a ejercer la compra por Vinicius Tobías por otra parte me habláis de Iván Fresneda mirad de esto hablaría mucho Killo Barrio seguramente porque del Valladolid es territorio Killo pero pero que por cierto Killo ya sabes que te he escrito por si te quieres pasar para el canal nada de Fresneda a mí me parece que es un ciclón tiene unas prestaciones físicas brutales es llegador va a los barridos va fuerte toca bien el balón me parece un lateral moderno esto es como todo no sé hasta qué punto el salto al Real Madrid le puede generar algún tipo de conflicto en su crecimiento por otra parte hay que decir que tiene una cláusula de 30 kilos por otra parte hay que decir que el Valladolid sí que es un equipo entiendo estando Ronaldo Nazario de por medio a lo mejor yo te pago esto te doy alguno del Castilla tal o alguna cosa me invento pero sí que a lo mejor ese perfil Juanma puede ser porque al final tienes dos veteranos como Carvajal y Lucas ve metiendo a un joven proyección nacional que te pueda crecer un poquito al amparo de estos que tienen el culo pelado podría ser una buena opción y en su momento sonó para el Real Madrid si no recuerdo mal sonó o sea que será vinculado y ex cantera no pasó por la cantera es verdad me lo estoy diciendo y de hecho Quillo Barrios ha hecho campaña para que lo fichemos ¿no? ah sí ah pues mira creo que hizo un vídeo si no recuerdo mal ¿no? hay que fichar a Fresneda por 20 kilos o una cosa así lo que pasa es que nosotros seremos un poco más objetivos quizá que Quillo por aquello no lo sé yo es que yo siento aquí decir esto pero yo dilo dilo vamos no he seguido a Fresneda no te yo todo lo que diga es inventármelo y es estéril porque no lo he seguido más allá de los partidos que ha jugado contra el propio Real Madrid ¿no? y bueno no recuerdo que brillara especialmente muchísimo sí a lo mejor también porque estás jugando contra el Real Madrid ¿no? pero yo he hablado o yo he escuchado hablar muy bien de él pero no lo sé no lo sé tendría que verlo tendría que qué tipo de perfil es como lateral claro y dar una opinión clara pero claro yo si te digo ahora algo de de Fresneda te estaría mintiendo y tampoco es mi intención pero lo que sí que tenemos claro es que en el lateral derecho algo habría que hacer lo que yo también tengo claro no al 100% es que no veo yo al Madrid moviéndose en el lateral derecho bueno a ver si os digo a mí lo que me llega es que pudiera verlo pero como yo como creador de contenido no estoy queriendo llevar información porque la información del primer equipo la carga el diablo y como ya hay tanto insider tanta historia tal y me dieron tantas hostias con el femenino que ahí sí que trae info yo dije stop y ya está pero vamos por haber opciones a ver las islas pero vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que en el lateral derecho en Madrid cosas debería hacer también lo pienso imagínate entre otras cosas porque no hay un sustituto natural estás con un parche que se llama Lucas Vázquez que no es lateral derecho y bastante hace y bastante hace claro y el chico pues me pone de los nervios a veces pero luego en frío tú analizas y dices joder si es que Lucas siempre ha sido un extremo derecho de toda la vida centrador encarador tal ahora ya le cuesta encarar le cuesta más centrar y pues otra situación diferente ¿no? vamos a volver a la lo de Fran García lo hemos dicho ¿eh? confianza confianza en Fran a mí me parece que puede hacer cosas lo de Brian lo hemos dejado un poquito de soslayo como un poco ahí Brian es un jugador que a mí no sé qué te pasa a ti tío con él a ver si te pasa lo mismo es un jugador que creo que tiene más valor técnico y de calidad que lo que dicen sus números creo que no ha facturado esto que se lleva tanto de moda de facturar creo que su calidad no ha facturado con respecto al número de goles y de asistencias aunque está en 8-7-7 si no recuerdo mal yo diría que sí a ver yo creo que Brian tiene unas cualidades muy buenas inclusive para llegar a ser un jugador importante a nivel Europa pero de verdad de los top no te digo en el top 10 pero a lo mejor un top 25 pues a lo mejor sí que podría estar ¿no? porque tiene calidad porque tiene regate tiene visión de juego no es especialmente rápido pero es un jugador que tiene la pelota muy pegada al pie que te sabe conducir muy bien el balón pero que por alguna extraña razón no ha explotado como debería esas cualidades que digo que tiene ¿no? lo ha hecho muy bien en el Milan se ha sentado bueno ganó un escudeto después de no sé de no sé cuántos años con el Milan también es verdad que había figuras como Leao Flatan creo que también jugó esa temporada haciendo su último servicio Tonali también totalmente Marco Tonali que me parece un pedazo de jugador también pero no sé por alguna sí estoy un poco contigo en que tiene muy buenos rasgos buenas cualidades pero que de alguna manera no lo ha sabido llevar al siguiente nivel ¿no? espero que lo haga aquí sí porque quizá yo cuando lo veía con el Milan era cogía el balón en la zona de tres cuartos de media punta tal y veías que podían pasar cosas quizá a veces las paredes tirarlas con Salemakers y con Giroud no es lo mismo que tirarlas con Rodrigo y con Vinicius tirarlas jugadas con un Bellingham llegando de atrás ¿no? quiero decir que a lo mejor es de esos jugadores me pasa un poco con Kubo eso tengo esa teoría creo que es un jugador que según el hábitat y la atmósfera de tocadores de asociativos que tenga alrededor le puede mejorar su jugada y viceversa porque a Kubo le pasó eso en la Real Sociedad porque tú veías a Kubo en el Mallorca y era un buen jugador tú lo veías en el Villarreal y apenas lo viste y en el Getafe tres cuartos de lo mismo pero veías que tenía algún detalle pero en la Real Sociedad de repente que es el mejor equipo de todos ellos empezó el tío a jugar ahí que si Silva Mikel Merino Sorlot Bryce Méndez gente con con sus calidades y con galones porque a mí mira yo yo tengo debilidad por por Kubo a mí me hubiera encantado que el Real Madrid le hubiera dado una oportunidad porque creo que solamente lo vi en en pretemporada y fue hace tres o cuatro años le veo con una con una proyección impresionante yo espero de verdad que no nos arrepintamos porque me parece un jugador espectacular sí que es cierto que quitando este año pues quizás no dio ese paso no sí que era un buen futbolista le veías potencial creo que este año sí que ha dado el paso y además con goles decisivos goles importantes con mucho peso dentro del equipo y a mí es un jugador macho que a mí me tiene a mí me tiene encandilado no esa zurda me parece que es privilegiada y y espero que en un futuro pues no nos no nos arrepintamos como bien digo ojalá lo hubiera visto más y me alegro mucho por él porque aparte se le ve un chico apañado que se ha preocupado mucho también por el idioma que dejó el el Barcelona por 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 fichar con el Real Madrid ¿no? y tengo esa espinita clavada la verdad es un jugador que me gusta bastante futbolista con mucho talento tenemos esa parte del 50% pero sería en una cláusula que ha puesto ya la Real Sociedad de 60 millones porque la Real no va a negociar por Takecubo creo yo jugador de ese nivel en Madrid por lo que a mí me ha comentado mi querido amigo Dani Sanz de Donosti serían 33 millones de euros lo que tendría que pagar concretamente 33 millones de euros ni un euro más ni menos el City pagó el City no el City no el United pagó 100 millones por Anthony y no me parece mejor que Cubo o sea es que ¿sabes lo que tengo yo como comercial que he sido toda mi vida? pues que las cosas no son caras o baratas son rentables o no rentables si este chico tú pagas 30 millones puede ser carísimo o puede ser muy barato yo por ejemplo pues siempre he dicho el fichaje de Cristiano obviamente es baratísimo el de Hazard carísimo caca fue muy caro y veis fue barato pero esto claro va así lo que pasa es que uno dice hostia el riesgo tal y en esa zona y cuánto va a jugar porque están Vinicius y Rodrigo todo eso hay que cuajarlo y vemos habrá que ver de qué manera todo eso lo lo engrasa el Real Madrid que de momento chicos ha hecho cuatro fichajes mañana José Lu oficial a partir de las 12 de la tarde ya en la radio sería 12 de la tarde se va a hacer en este caso el acto de presentación de un José Lu que llega pues con muchísima ilusión y donde creo que todos los madridistas en resumidas cuentas estamos donde estamos en que buenos movimientos Bellingham super top Brahim bien Fran cuidado y José Lu bien según el rol pero aquí amigo faltan cosas concretamente al menos una al menos una que sea ahora en BAPE no lo sé pero que al menos una está claro que falta yo es que creo que si no llega en BAPE no no llega nadie tío o sea yo no veo a Florentino Pérez fichando a Kane un Havers un Kane un me encantaría Kane Kane me encantaría yo creo que mucha gente me va a odiar porque hay mucha animadversión también con Kane yo he visto mucho hype con Kane yo he visto dos vertientes la que ese es un patente ese y el otro que ha visto jugar cuatro partidos al menos claro exactamente pues lo fichamos por tres años también es lo que tú dices por tres años vas a fichar a un jugador que va a cumplir treinta años y las amortizaciones de los cojones que siempre es lo mismo hay Ramón por ejemplo insiste mucho en ese tema siempre lo digo pero porque tiene razón porque el club al final ficha pero pensando en un con un pensamiento yo siempre he dicho el largoplacismo está bien pero es verdad que aquí es que estamos a caballo de 2024 en BAPE en Drichtal se ha ido Benzema tampoco podemos ponernos de perfil por mucho que haya tema de amortizaciones pues joder a ver a lo mejor soy un puto iluso pero ficha a Kane tío y si viene Mbappé Mbappé Rodrigo, Vinicius Kane no poner a los cuatro pero que vas a tener partidos para poner a los cuatro seguramente seguramente y además Rodrigo y es muy joven Vini es joven o sea quiero decir que yo creo que estaría bien pero bueno eso lo miro en mi en mi mundo ideal la realidad va más por donde tú dices que eso Mbappé o nada y eso me parece un problema sigo diciéndolo parece un problema porque es condicionarlo todo y aparte también y también hay una vertiente que dice no se va a fichar a nadie más que lo temo porque vamos a esperar a Mbappé 2024 claro y si llega 2024 y Mbappé vuelve a su juego y al final no llega tienes que actuar con prisas porque a lo mejor no tienes un plan B porque das por hecho que venga Kilian es el cuento de nunca acabar es el día de la marmota entonces yo me traía a Kane porque es un tío que no te va a bajar de 30 goles o sea creo que sería muy raro que en un Real Madrid estando en el Tottenham que es un muy buen equipo pero en un Madrid con lo que tendrías ahí ese tío además como tira las contras si ves como le ha tirado las contras por ejemplo a Son que es muy buen jugador evidentemente el surcoreano pero tú ves yo le he visto partidos tío yo le recuerdo en el Eiti a tu partido ante el City que tú veas que baja que tú baja el balón enseguida ve a los compañeros de la lateralidad para marcar el pase en profundidad pero luego te remata te remata con dos piernas totalmente totalmente tiene muy buena ciudad tiene muy buena ciudad entonces no sé esto al final y ya estamos ahí en la recta final esto al final tíos es porque Mbappé está si no es que es que si no totalmente macho ¿no? me siento totalmente representado con tus gestos con lo que estás diciendo absolutamente todo macho es es un puzzle que eh interpretamos o intentamos interpretar ¿por qué dice Florentino lo que dice tío? ¿por qué dice Florentino que ya está cerrado el mercado? ¿por qué? ¿cómo un 19 de junio sin que se haya abierto? y habiéndose ido Benzema porque es que no es que se te vaya es que se te va Benzema que no se te Asensio con todo el respeto que es un buen jugador que se te ha ido Benzema ¿cómo puedes decir es un 19 de julio? o sea de junio un 18 un 17 me da igual este fin de semana yo creo que también es por por todo lo que se lió la vez anterior ¿no? que dijo que iba a ir a por Mbappé el año siguiente salió información de que el PSG estaba muy molesto con estas declaraciones entonces a lo mejor en ese momento dado a poder decir mira me quito de de problemas y digo que no y se acabó cuidar mucho mis declaraciones ser muy mis palabras mucha pulcritud a la hora del mensaje mediático y ir soltando estas migas también te digo podría haber se podría haber ceñido a decir ya veremos y ya está en plan o no contestar claro eh presi tal no se que firma site autógrafo y totalmente o sea creo que era innecesario claro creo que después ha salido Ibai macho y ah esa es otra esa es otra le hacen referencia a ello y dice lo que he hablado con Vini y estoy y se ríe contento y triste y se ríe claro y a mi eso solo me lleva por dos caminos mira me las dejo que se va a ir alguien que se va a ir alguien que va a haber una baja y yo esto lo dije en el directo el año pasado hubo baja traumática y estamos en una época de bajas traumáticas con lo de Benzema y lo de Modric que yo todavía no las tengo conmigo todas totalmente no las tengo conmigo todas y entonces es o bien por lo de triste y contento contento por lo de Mbappé triste por lo de Modric pero yo por la teoría que voy más y ojalá no sea así me equivoque él está contento porque él ha confirmado Vinicius que Mbappé va a venir en 2024 que ha dicho oye eh pero en asegurado 24 no porque es que cuando ya pero y el triste triste ah vale tú dices la la otra hipótesis claro la otra hipótesis está contento porque viene Mbappé pero triste porque es en 2024 sí pero la pregunta que le hacen a Florentino Pérez es este verano y le dicen ahí va ahí ya eh ¿has visto lo que ha dicho Florentino Pérez de que este verano no va a venir nadie más? y se ríe y dice yo he salido muy contento pero a la vez triste o sea si no viene este verano pues diría triste y ya está ¿no? es que no hay nada que celebrar este verano ¿no? ya ya no habría nada yo estoy un poco más posicionado en que se va a ir alguien y además vi muy frío ¿no? ayer a Modric en la contestación sobre su futuro sí estuvo raro yo yo entiendo perfectamente que Modric se lo planteó o sea Modric lleva aquí no sé si era ¿cuántos años? lleva 10 años 11 años desde el 2012 llega en agosto del 2012 en una supercopa ante el Barça totalmente el de 42 millones para tapar vergüenzas ¿no? Sport si me lo he reclamado madre yo creo que lo tendrán enmarcado ahí porque eso es histórico y lleva aquí un montón de años lo ha ganado todo va a cumplir si no los tiene ya creo que los tiene que cumplir todavía los los 38 años cumple yo entendería perfectamente que él dijera porque hay overbooking en el mediocampo también porque si ha renovado ceballos o va a renovar ceballos es la M30 si renova ceballos es la M30 que son 7 ahí son 7 no se puede o sea no sin contar a Brahim ¿sabes? o sea si quieres contar a Brahim son 8 o 7 y medio son mediocampistas puros y duros son 7 ahora mismo dando conmigo a las renovaciones de Luka y de Dani totalmente yo creo yo creo que se va a ir Luka yo ojalá que no porque a mí me encantaría que se retirara aquí es un jugador que yo personalmente quiero mucho y sé que el madridismo pues también y me daría mucha pena verlo por ahí aunque aunque lo entendería ¿no? y bueno yo estoy más por esta vertiente que vendrá Mbappé y que a lo que se ha querido referir Ibai es que vendrán Mbappé y que tendremos una salida traumática o un jugador importante totalmente espero que no sea Vinicius repito por favor es que claro yo eso porque claro viene de hablar con Vinicius es que claro es que viene de hablar de no pero eso no puede ser no 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 puede ser eso eso es imposible no puede ser no no 19 de junio chicos y el verano ya veis como está cargadito y nuestro presidente ha dicho que no va a venir nadie más pero hay motivos para que al menos mentalmente tengamos la esperanza de que puedan pasar cosas lo que está claro es que creo que a nivel de fichas para que vengan Mbappé alguien se tiene que ir si contamos con que gente como Vallejo o Driozola continúan acumulando ficha en el Real Madrid de que esa es otra pero bueno en fin pues nada tío ha sido un auténtico gustazo tenerte en el en el directo se me ha pasado volando la verdad he estado muy a gusto contigo otra vez tío y lo vuelvo a decir dos cosas una esta es tu casa para que vengas charlemos de la actualidad del Real Madrid y dos que sigas haciendo el curro tan bueno que haces y que te está dando tan buenos resultados porque si te está dando esos resultados es porque lo estás haciendo muy bien y una pildorita que te dejo a todas todos aquellos que te toquen la bola que te toquen las narices que sea gente que te provoque y que te provoque cosas malas apártalos apártalos toxicidad fuera eh fuera fuera no merece la pena eso lo sé y me y me da coraje entrar al trapo muchas veces soy un cazurroso soy nuevo por aquí llevo poco tiempo en esto y a veces entro al trapo y después digo pero 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 que que acabas de de hacer ¿no? te agradezco muchísimo tus palabras el rato que hemos estado aquí me he sentido súper a gusto cuando quieras me vas a tener por aquí a ver si hacemos algo algún día también en mi canal algún algún directito algún algún vídeo chulo y tal tenemos todo el verano por delante para hablar de todo esto que como tú bien dices hay motivos para esperar cosas y debatir y debatir sobre ellas ha sido un gustazo y nada un placer estar por aquí y seguramente se vengan cositas en el futuro pues muy atentos tanto al canal de Shio Blanco que intuyo seguiréis que estáis en esos 60k que veo ahí detrás no he visto últimamente tus números no sé dónde estás pero soy 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 un un vago son 67 o 68 pero vamos los voy cambiando cuando llegan a la siguiente cada 10 cada 70k ahí ya habrá el nuevo cambio seguirá Shio Blanco y por supuesto aquí chicos suscribiros a Madridismo al día de acuerdo como siempre cositas a ver mañana las dos vamos a estar en Twitch de acuerdo importante y a las 7 volveremos con directo y importante se vienen cositas esta semana hemos abierto con Shio pero va a haber más cosas así que espero que estéis atentos a Twitter que os lo iré anunciando de acuerdo un placer